Y sobre el escenario tenemos a un querido amigo con una gran voz. Les pido un muy fuerte aplauso para recibir a Carlos Laise. Bueno, esto está desviñado para todas las mamás que la primera vez que vengo a Casado El Pino. Estoy encanitado, así que realmente para todas las mamás y el título lo dice, mamá de vicio y urina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!